Cada vez son más los pacientes que precisan de tratamientos dentales complejos, desde rehabilitaciones sobre implantes, regeneraciones previas a una rehabilitación o simplemente multitud de tratamientos conservadores. ¿El paciente no acepta el presupuesto? ¿Al paciente se le hace difícil acudir a las visitas porque son largas y le generan ansiedad y agobio? Mediante la sedación consciente con óxido nitroso conseguirás que el paciente esté relajado y que esos tratamientos largos y agobiantes se transformen en tratamientos agradables y cortos.